Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí en nuestra institución y muy especialmente agradecer a las personas que se han acercado a la señora Viviana Córdoba, Ramón Ríos y Carlos Yosen que vinieron a realizar el sorteo para el curso de la capacitación profesional, mejor dicho de gasista domiciliario, algo que nos llena de mucha alegría y de mucho orgullo y también el agradecimiento a todos los que de alguna manera apoyaban los medios de comunicación que se hicieron eco de esta capacitación como para dar la difusión necesaria, así que muchas gracias por venir y bueno, los dejo a ustedes Bueno, de mi parte me presento primero para el que no me conoce mi nombre es Carlos Yosen, como dijo el director soy el director del plan A Toda Costa que es un plan de desarrollo sustentable pensado desde el gobierno de la provincia para los departamentos Garay y San Javier que tiene 93 proyectos desde la educación, desde la infraestructura, obra pública para la promoción y desarrollo social y en este caso también, digamos, capacitaciones en oficio como la que estamos hoy, puede ser el sorteo con Viviana venimos trabajando mucho, la verdad en el marco del plan porque más allá de esta iniciativa que se está desarrollando en este momento para las capacitaciones de gasista profesional estamos trabajando en otras capacitaciones en oficio para las localidades que tienen menos de 3.000 habitantes de estos dos departamentos y tratar de brindar algunas nuevas herramientas para que puedan, por ahí, las personas que tienen un poco más de dificultad o que están con mayores vulnerabilidades sociales poder acceder a ofertas laborales que vamos a estar comenzando seguramente ahora el próximo mes pero bueno, hoy, viniendo al tema que nos ocupa como costeo también quiero transmitir mi alegría y el orgullo de que se esté realizando dando inicio a esta capacitación porque para nosotros la llegada del gas no es un dato menor sabemos que es uno de los principales y grandes obstáculos que tenemos cuando pensamos en el desarrollo productivo por ejemplo de la región y también en el bienestar económico de los costeros porque no es lo mismo el gas envasado que el gas natural en términos de calidad y en términos de costos también así que nuevamente mi satisfacción mi alegría agradecer y felicitar a la institución por el trabajo que ha hecho sabemos que estuvo en contacto con todas las instituciones de la región y con las comunas también garantizando que nadie se queda fuera de esta inscripción y por eso también llegamos a los números que llegamos porque para que ganas y necesidades hay lo que hay que hacer es dar a conocer las cosas y agradecer también ya sea a los medios que están haciendo hoy el acompañamiento y la cobertura como a los concejales y a los representantes de la municipalidad representantes de otras localidades también que nos están acompañando y principalmente agradecerle a a los alumnos y estudiantes que se proponen participar de este curso y felicitarlos por esa iniciativa así que bueno Viviana Córdoba directora de formación profesional del Ministerio de Educación y y una gran la verdad que una gran comprometida con el plan a toda costa y con el desarrollo de la región así que Vivi muchas gracias ¿qué tal? buen día en primer lugar traerles el saludo de la Ministra de Educación yo siempre digo que esto que nosotros hoy somos como formación profesional a nivel de toda la provincia tiene que ver con la Ministra de Educación que empezó a desconocerlo no formal eso que no se sabía que era y que empezó a revitalizar todos los espacios que son tan necesarios para la gente porque si hay algo que es real y que hoy se veía plasmado también acá en la escuela es que cada vez que nosotros planteamos una oferta laboral o un curso se llena de gente con ganas de hacerlo porque en muchísimas partes del territorio la gente está necesitando nuevas oportunidades o herramientas para el trabajo en forma independiente o en forma dependiente pero la gente necesita un nuevo recurso y eso es la formación profesional de la provincia que hace más de tres años que viene siendo impulsada con un fuerte compromiso de la Ministra de Educación hace un ratito antes de llegar acá yo le comentaba ya hicimos sorteos en Villa Ocampo y en Vera y había muchos vecinos también y ella me decía que les recordara esto que les trajera su saludo porque realmente es la primera comprometida en que todo esto se pueda llevar adelante estas ofertas de gas y por supuesto gracias a ustedes por acompañar y a todas las personas de la localidad que acompañan porque eso demuestra que es algo importante y que trasciende digamos a la institución y nuestras instituciones tienen que poder generar eso en el territorio hacer cosas que para la gente sean positivas digamos y que se plasmen dentro de la escuela el curso de gasista domiciliario no es un curso más es uno de los cursos más importantes que tiene la formación profesional en cuanto a carga horaria por ejemplo es un curso que dura un año no es una certificación corta no hay nadie que pueda matricular con una certificación corta es un curso regulado a nivel nacional es decir el diseño curricular con el que van a trabajar que es la resolución 246 y que implica distintos módulos y demás está establecido por el Nargaz y es válido para todo el país es el formato para poder llevar adelante el curso y es el que establece también los requisitos que también en esto me quiero detener y comentárselos porque a veces genera algún tipo de dudas a los vecinos en relación a por qué puedo o no tomar esta oferta y que también en este sorteo nosotros lo tenemos que plantear con esta claridad para que ustedes sepan que si alguna de las personas que salió sorteada no cumple el requisito académico va a tener que dejar el lugar a la lista de suplentes el requisito académico es un requisito del ciclo básico lo que anteriormente conocíamos como el octavo y noveno o lo que podríamos decir un segundo año completo nadie va a pedir más que eso pero de ninguna manera podemos y estamos autorizados a tomar menos que eso y no es un requisito arbitrario en términos de dejar gente afuera sino en términos de que se requieren determinadas herramientas matemáticas y conceptuales necesarias para trabajar sobre los planos necesarias para las habilitaciones ¿se entiende? que no se pueden suplir a lo largo del dictado del curso entonces primer punto que quiero que todos sepamos y que todos los vecinos sepan fundamentalmente en la localidad porque hay muchísimos inscriptos es que quien no cumple ese requisito académico el gasista domiciliario como oferta no lo puede tomar hasta que lo salde ¿sí? y que hoy ese dato no lo tenemos por eso digo que vamos a sortear igual cantidad de titulares que de suplentes de manera que podamos convencer si esto no se está verificando pero además que yo le decía que es uno de los cursos más importantes del área por la carga horaria por los perfiles de egreso y demás lo que va a pasar acá es que cuando el alumno egrese con el certificado va a poder matricular de manera directa y esto también lo tienen que saber nosotros no matriculamos matricula el ente regulador litoral gas o la empresa que tome digamos el ramal pero matricula con la sola presentación de nuestro certificado entonces lo que se va a producir acá en la escuela es la profesionalización de los vecinos que con ese certificado y sin necesidad de rendir absolutamente nada van a acceder a la matrícula y van a poder empezar a trabajar en una localidad y en varias localidades como venía diciendo Carlos donde llega el gas por primera vez y donde todo lo que tiene que ver con las instalaciones domiciliarias seguramente va a estar a cargo de estos primeros egresados del curso es un curso que para llevarlo adelante y también en el marco del plan del norte hubo una gran decisión en primer lugar del gobierno de la provincia del gobernador Miguel Liste quien destina más de 9 millones de pesos a comprar equipamiento es decir no es un curso barato porque tiene entornos modelos esos entornos modelos tienen no solamente todo el equipamiento más grueso sino todo el herramiental y todos los insumos los alumnos que participen del curso no van a tener que hacer ningún tipo de gasto porque está todo garantizado por la oferta que trae el Ministerio de Educación y se van a destinar más de 2 millones de pesos en pagar honorarios docentes porque también teníamos una problemática y es que no hay docentes en la zona es decir al no tener gasistas matriculados ejerciendo en la zona los docentes vienen de otras localidades lo que generó también la necesidad de contemplar un honorario profesional más elevado porque esa persona deja de perder esos ingresos pierde esos ingresos perdón al trasladarse a la localidad y no poder hacer sus obras es decir que cuando nosotros llegamos con gas llegamos con una gran estructura puesta en función de que estos vecinos digamos que hoy salgan sorteados y aquellos que cumplan los requisitos puedan ejercer la profesión a partir del año que viene que egresan ahora también hay otra realidad y es que de ninguna manera estamos montando una escuela caracol estamos montando un entorno formativo un modelo que sirve para múltiples cursos no nada más que para gasistas sino que trabaja toda la familia de la construcción el instalador sanitarista y demás y ese entorno se viene a quedar ahora soy Javier hoy arranca con gas pero lo charlábamos también recién con el director digamos para verlos más tranquilos allá por noviembre de ese entorno se pueden hacer múltiples certificaciones que el año que viene también van a estar a disposición de los vecinos de las localidades ¿sí? de ninguna manera llegamos y yo quiero que esto se entienda porque todo el esfuerzo que hacemos no es para que nadie sienta que perdió ningún espacio ahora sale sorteo y no salí sorteado entonces yo me quedé afuera nadie se va a quedar afuera en un entorno que se viene a quedar a la localidad y que va a dictar muchas ofertas de acá en adelante y con muchos otros perfiles no hay un único perfil de la formación profesional y mientras el entorno y el equipamiento esté y las disponibilidades de los horarios de la escuela estén y por supuesto de todo el equipo se van a llevar adelante otras ofertas que ustedes también se van a poder anotar entonces digo esto me parece importante porque al contrario creo que nosotros particularmente estamos atravesando un momento de mucha alegría en relación con esto porque cada vez que abrimos un curso tenemos muy en claro que vinimos a quedarnos ¿se entiende? y que esto es el inicio de la formación profesional que justo hoy el director me decía nosotros teníamos y la perdimos bueno esto es la recuperación del espacio para la escuela y para las localidades y arranca hoy por aquí pero en marzo del año que viene seguramente nos veremos con muchas de otras ofertas también para la localidad hubo un criterio para pasar ya más a lo concreto un criterio que me parece sumamente valioso que sepan que todas las localidades que intervienen tenían que tener un lugar ¿sí? entonces todas tenían que tener cupo aunque sea una persona es decir alguien en condiciones de poder llevar adelante la propuesta y a partir de ahí y distribuyendo 25 cupos se hacía un prorrateo en función de la cantidad de vecinos que habitan en la localidad tuvimos distintas situaciones tuvimos cupos que no se llegaron a cubrir por ejemplo es decir localidades que tenían tres lugares y presentaron uno presentaron dos pero presentaron a alguien entonces ya nos resguardamos de que hay alguien que va a poder cumplir esa función y en este caso ese cupo sobrante se designó se redistribuyó para San Javier que es la que tiene la mayor cantidad de gente interesada en participar y después tenemos por un acuerdo que venimos haciendo hace más de cinco años que esto también quiero que lo sepan porque había algunas dudas sobre cómo se asignan los cupos del Ministerio de Trabajo nosotros hace más de cinco años que desarrollamos un gran convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación dos ministerios que a nivel de todos estos años a lo largo de todos estos años han dictado ofertas de capacitación laboral en el territorio hace dos años puntualmente llegamos yo creo a uno de los mejores acuerdos que es no paralelarnos las ofertas y al contrario potenciar todos los espacios que ellos puedan dictar algunas que nosotros podamos dictar otras porque hay entornos en las escuelas técnicas que son muy potentes digamos que son muy importantes y se pueden dictar ofertas más importantes también y complementarnos para que los vecinos ya no tengan que ver si van a la peluquería del SECLA de la escuela técnica o de la agencia de la gerencia de empleo sino que pueda ir a una oferta a un lado y pueda tomar dos o tres en otros lugares este acuerdo que lo estamos trabajando todos los días tenemos mesas evaluadoras de las cuales somos parte digamos para trabajar nos hace que cada vez que tenemos una nueva oferta nosotros le reservamos cupo de manera exclusiva para que ellos lo designen a los jóvenes o adultos con los que trabajan en los distintos programas ¿si? entonces en este acuerdo ese cupo no se sortea porque es un cupo acordado no por el curso de gas no por el plan de la costa sino por un acuerdo más grande de ministerios digamos que vienen funcionando así en este caso la oficina de empleo nos elevó un legajo que es el que ingresa sin sorteo de la misma manera que ingresan sin sorteos los vecinos que tenían cupos en la localidad y se presentaron ellos solos y había tres lugares por ejemplo yo no tengo ni con quien sortearlos ¿entienden? entonces entran de forma directa y ocupan el lugar de la localidad sin embargo en todos los otros donde hay más gente inscripta que los lugares que hay vamos a sortear y vamos a armar lista de titulares y lista de suplentes me vuelvo a detener acá y digo que estas listas hoy van a estar nosotros vamos a hacer un acta van a estar publicadas y demás pero están sometidas al legajo de la persona digo los nueve titulares serán los primeros en traer la documental que indica que tienen el segundo año aprobado quien no lo pueda cumplimentar entonces vamos a empezar a avanzar y a darle lugar a la lista de suplentes ¿sí? no sé si se entendió hasta acá la idea es que podamos empezar el sorteo y vamos a empezar por la localidad de Román que va a sortear cuatro titulares y cuatro suplentes ¿hay alguien de Román? Samuel Samuel ¿querés verificar que estás en la lista que voy a poner ahora en la... está por acá lo acabo de cortarte lo tendré que haber mostrado antes ¿están todos? ¿están todos? sí, sí, sí acá tenemos un colaborador vamos a pasarle sacá un papelito y dámelo y yo lo voy a nombrar y lo vamos a anotar bueno, entonces el primero en Román es Mazuquín Abel Aguirre Alberto Aguirre Alberto Núñez Santiago son los cuatro titulares de Román que tienen que verificar digamos la escolaridad vamos con los cuatro suplentes bueno, estamos con todos los Aguirre Aguirre Edgardo algún Aguirre va a ser gasista no sé quién bueno, el que no entre puede ser electricista el año que viene le hacemos Godoy Emiliano Alonso Carlos y el último Rojas Maximiliano leemos los tres que quedan acá para que sepan que estaban Orzán Emiliano José Rancel Cristiano Osvaldo y Moreira Néstor Omar son las tres personas que no salieron sorteadas digamos y en la caja no queda nada vamos con Elvesia no, estos los vamos a ¿dónde están? no, estos los pongo para acá en Elvesia tenían hay 36 inscriptos ¿hay alguien de Elvesia? no ¿no? ¿vos querés leer el listado de Elvesia? sí, ¿quiere que lo leas? completo bueno, sí ojo que está después lo cortó y bueno ¿cuánto dijiste que eran? 36 Aboli Jonathan César Ruopulo Raúl Mauricio Calderón Sebastián D'Artio Farioli Lucas Vallescos Carlos Alberto Baumgartner Pablo Daniel Zimmerman Hugo Gastón Lamelas Agustín Calderón Lucas Nahuel Radaeli Enrique Mauricio Carrel Agustín Emanuel Rivero William Leonel Gómez Guillermo Gómez Leonardo Joaquín Moyano Carlos Emanuel Montenegro Osvaldo Diosnel Bode Emir César Jarín Iduso Mario Alberto Yagú Claudio Miguel Aguiar Gonzalo Fabián Escobar Juan Rubén Villalba Diana Roselén Valiente Alejandra Elizabeth Tejiorgio Elías Lautaro De Marco Vicente Antonio Oscar Eduardo Causman Oscar Eduardo Perdón Álvarez Leonardo Gabriel Segundo Pablo Ezequiel Villalba Osvaldo Gómez Claudio Gonzalo Detien Andy Maximiliano Sañudo Fabián Silvino Fariolis Lisandro Joaquín Simerman Pablo Efraín Gauna Víctor Adrián y Gauna Víctor Hugo Estas son las 36 personas Nuevamente vamos a sortear 4 titulares y 4 suplentes El colaborador que no se nos siente porque es larga la vista Calderón Sebastián Jarin Jarin Duzo Mario Jarin Duzo con 2 S Mario Estamos online Gómez Leonardo Joaquín Yagú 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 Claudio Miguel Vamos con los 4 suplentes Álvarez Leonardo Gabriel Causman Oscar Eduardo Oscar Gauna Víctor Hugo Y el último de Elvesia Montenegro Osvaldo Diosnel Montenegro Osvaldo Bueno Esos dámelos Que ya los leíste Hay menos tensión en los que tiño Les digo bien Hay siempre quise cantar algo yo Esto está vacío Vamos ¿Tenemos alguien de Callastá? No ¿Podés venir a mirar la lista que vamos a poner en la Son 7 Descretos Y que allá está Tiene 3 lugares Silencio por favor No, no Porque no alcanzo a ver bien Ah, bueno A ver Los leo Flores Gerardo Miguel Zárate Cristian Horacio Márquez Laura Hortencia Gutiérrez Jorge Daniel Mendoza Juan Manuel Valdés Ricardo Maximiliano Pañuco Alejandro Jesús ¿Sí? Perfecto Una de las cosas que no dije pero digo por las dudas para que nada quede sobreentendido es que no hacía falta la presencia para tener el lugar ¿Sí? Porque nosotros vamos a llamar a todos nosotros no la escuela va a llamar a todos los vecinos que se han sorteados para complementar la documentación Entonces vamos con 3 titulares y 3 suplentes Gutiérrez Jorge Daniel Bueno tenemos un delay acá con la carga después les voy a pedir por favor que 3 de las personas sorteadas no importa la localidad rubriquen con nosotros el acta que va a garantizar que fue lo que realmente pasó en el sorteo Zárate Cristian Horacio Márquez Laura Hortensia ya tenemos nuestra primera mujer dentro de la certificación ¿La primera? Sí la primera también hay en Villa Ocampo y en en Vera Mujeres para la oferta vamos con los 3 suplentes de Callastá Mendoza Juan Manuel Valdés Ricardo Panuco Alejandro Jesús y queda solito Flores Gerardo Miguel Vamos con Saladero Cabal ¿Alguien de Saladero Cabal? No ¿No? Podés leerlas Hay 6 inscriptos y Saladero Cabal tenía 2 lugares así que 2 titulares y 2 suplentes Méndez Víctor Ramón Radael y René Armando Méndez Bruno Hugo Velázquez Carlos Marcelino Mezca Lucas Adrián y Palle Sebastián Daniel Luis Verón quiere hacer los periodistas quieren pantalla no hay que darle Palles Sebastián Mezca Lucas son los 2 titulares de Saladero y vamos con los suplentes Méndez Víctor y Velázquez Carlos Radael y René Méndez Bruno Hugo ¿Hay alguien de Colonia Teresa? No Bueno hay 2 inscriptos y un lugar así que uno es el titular y el otro va a ser el suplente Zarsa Santiago Ezequiel Buñón Horacio Luciano No Colonia Teresa Colonia Teresa Bien Bien fue Buñón Horacio el titular y el suplente Zarsa Santiago Ezequiel Santiago Ezequiel Sí Total se va tomando foto Bien ya nos vamos a San Javier El resto es todo de San Javier Chicos ¿Quieren venir? Vengan por favor Yo les pongo acá para que vean Vamos los dos los dos Vengan Vamos vení Necesito que auticía se busquen en la lista para ver que esto está bien ¿Se entiende? Vení por acá Vení por acá Denme un segundo que vamos a acá hay más lista Esto lo que nosotros hicimos fue tomar de la lista de inscripción pero por las dudas chequen porque estos son los papelitos que entran al sorteo ¿Sí? ¿Estamos fe? No me van a pedir que le lea a todos ¿Los leemos? ¿Sí? ¿Los leemos? ¿Los leemos a todos? ¿Quieren que...? Bueno No hay problema Yo no hay problema Total tenemos tiempo mientras ellas cargan los DNI de cada uno Yo no leo No hay problema ¿Por qué? Escuchame de la lista no lees al azar distintas géneras Bueno no lees completo no hay problema ¿Quién no? No dice la gente es un clamor Grabar los medios este no Es un clamor de que no leo Leo dos por hoja como para tener referencia Cardoso Brian Lucas La cuadra Cristian Oscar te voy pasando como para tener referencia dos por hoja García Luciano Axel García Luciano Axel y Ferrari Diego David Trato de buscar apellidos que no sean tan de San Javier Gutiérrez Alexis Román Verón Carlos Alberto Ceballos Oscar Maximiliano Rudy Marcelo Miguel Oviedo Maximiliano Oscar Bello Francisco Gabriel Gianastasio Leonardo Mario Ras 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 Walter Martín Medina Argentino Maximiliano Solis Albino Emir Espinosa Néstor Benedicto Albelo Joaquín Maximiliano Genolet María Esther Ford Adrián Andrés por último última hojita Pérez Mauricio David Antonín Carlos Ignacio a modo de ejemplo vamos a sortear nueve titulares y nueve suplentes y nueve suplentes falta mate en esta estaría faltando un mate es verdad está preocupado por la camisa la gente quiere que ya sortemos viste está tensa yo mientras corto la última hojita sumarles dos datos que me parece que es importante que los compartamos la formación profesional no se puede dar con mucha gente nosotros trabajamos mucho el alumno tiene que aprender haciendo tiene que manejar máquinas tiene que cortar tiene que soldar tiene entonces no no hay forma material que yo pueda poner 100 personas haciendo un curso en paralelo porque además requiere que el profesor esté todo el tiempo acompañando lo que hacen para ver si realmente lo hacen bien porque después van a trabajar de eso entonces un curso de 25 es un curso que está lleno digamos que hay que seguir 25 alumnos haciendo una práctica no es lo mismo que una clase teórica porque a veces la gente dice bueno con la cantidad que nos inscribimos ¿por qué van con 25 y no van con 50 o no van? es imposible no se puede trabajar el desarrollo práctico con toda esa cantidad de gente porque lo que termina pasando es que no hay herramientas para todos y que en consecuencia hay gente que no está aprendiendo porque nosotros aprendemos haciendo tenemos que hacer tenemos que hacer práctica y el docente nos tiene que ver hacer esa práctica no damos clases teóricas nosotros damos teoría pero no teorizamos no es un aula común ¿sí? y llevarlos al sorteo es la forma que encontramos de garantizarles que todos tengan la misma posibilidad porque si no lo que teníamos que hacer es que cuando se llenaran los primeros nueve que llegaron inscriptos se cerraba la posibilidad para el resto y eso no es justo porque no es quien llegó primero ¿se entiende? entonces de esta forma todos tienen la posibilidad de ser seleccionados dentro de los nueve titulares o suplentes digamos y si cumplen los requisitos van a poder participar así que ahora sí el sorteo que todos estaban esperando masivamente ¿qué responsabilidad vamos a dar acá? ay que bueno porque viste va a tener nueve personas ahora vamos con el número Mendoza Florencia la primera es una mujer muy bien que bueno yo que con suerte porque no sé si había dos inscritos mujeres Gianna Astacio Carlos Gabriel Oviedo Agustín Sanabria Ezequiel Mendoza Horacio Martínez Pedro Alberto Martínez Pedro Alberto Buñón Brando es igual que el apellido Medina Adrián Pérez Ramón Emilio son los nueve titulares de San Javier y vamos con los nueve suplentes Martínez 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 el apellido Pedro For Mariano Javier el siete y el siete niño Brando Ledesma Ariel Eduardo Maidana Cristian Abel Florito Julio César Hues Pablo Damián Borda Joaquín Alejandro Salteño Diego Salteño Diego Constante Claudio Rubén Genolet Genolet Mariesteer Genolet Mariesteer Genolet Mariesteer Acá quedan todos Les voy a leer quienes ingresan de manera directa Ingresa de manera directa por Alejandro que tenía tres lugares e inscribió una sola persona Ríos Luis Marcelo por Colonia Macías que tenía no, Colonia Macías tenía un lugar e inscribió una sola persona Capiaqui Mario Ramón e ingresa de manera directa el vecino que viene por la oficina Gisela de empleo Gisela Gisela ya les decimos el nombre Vázquez Fernando Vázquez Fernando ¿Qué va a pasar? ¿Para qué sirve todo este sorteo que hicimos de titulares y suplentes? Todas las localidades que tienen titulares y suplentes la lógica de reemplazo es entre la misma localidad yo tengo cuatro lugares se caen dos entran dos suplentes de mi localidad Ahora, ¿qué pasa si en mi localidad se caen todos? Porque resulta que los inscriptos no tienen el requisito Todos los cupos que sobran pasan para San Javier y empieza a correr sobre la lista de San Javier ¿Sí? Entonces cada localidad se reemplaza a sí misma en estas localidades que por ejemplo entraron dos personas de manera directa si estas dos personas no cumplimentan la documentación o no vienen durante el primer mes son dos lugares más para San Javier y el orden en que ingresan es en el orden en que salieron En el hipotético caso que se agotaran los nueve suplentes de San Javier y aún nos falta ingresar gente con todos los que no fueron sorteados volvemos a sortear pero previamente ahí sí vamos a pedir que corroboren primero que cumplen el requisito académico para no volver a tener esto de tener que cotejar es decir que en primer lugar quien tiene por estructura digamos y por definición de cupo la mayor cantidad de posibilidades de tener ingresos en la localidad de San Javier pero siempre respetando que las demás localidades puedan tener aunque sea un vecino con el ejercicio profesional por supuesto que si los inscriptos insisto no cumplen el requisito tendrán que dejar lugar para los otros vecinos si yo no cumplo el requisito me caigo de la lista como les decía originalmente pero también hay otra forma y es que no cumpla con la asistencia durante el primer mes el primer mes es el mes de corte del curso porque este curso va a certificar por módulos entonces quien no pueda cumplimentar la asistencia como corresponde en este primer mes ya no puede sumarse el año que viene en este curso se podrá sumar en otros pero en este no con lo cual es el primer mes que tiene el docente para que si un alumno no está viniendo automáticamente pone en vigencia la lista de suplentes ¿sí? entonces hay que tener requisito académico pero también hay que cumplir con la asistencia que es de un 80% de la llegada al curso tenemos gente que ha sido sorteada entre nosotros allá te voy a pedir que nos ayudes rubricando el acta ¿puede ser? bueno bienvenidos al curso y cualquier cosa nos estaríamos viendo el año que viene digo insisto este mensaje es para los vecinos nadie se quedó afuera de nada el año que viene vamos a tener un montón de otras ofertas y por supuesto que esperamos que muchos de estos vecinos que hoy no pueden ingresar a este curso puedan estar presentes el año que viene en alguna de todos los cursos que vamos a llevar adelante así que bueno muchísimas gracias y ahora vamos a a rubricar es donde va a estar llegando el ramal del GENEA este se van a estar digamos tienen sus cupos garantizados dentro de esta capacitación que está llevando a cabo el área de educación profesional del ministerio de educación en este caso en la escuela técnica de San Javier ¿no? que como bien decía Viviana es una capacitación que no viene por una cuestión digamos de momento sino que se hace digamos se hizo una inversión que va a garantizar no solamente esta capacitación sino que otras capacitaciones puedan llegar a San Javier para desarrollarse en los próximos en los próximos años bueno vamos a explicar de esos 25 cupos que había 5 fueron para municipios y comunas ¿es así? no de los 25 cupos eran 30 cupos en total eran 30 cupos de los 30 cupos que había 25 eran para los vecinos de todos los pueblos para que puedan inscribirse y participar del sorteo ¿sí? dentro de para esos 25 cupos hubo 300 inscriptos que hoy definimos los nombres a partir de este sorteo público después había 5 que Viviana lo va a poder explicar mejor pero había 5 reservados por parte del Ministerio de Trabajo de Nación del área de Mesa de Empleo ¿sí? de los cuales solamente se asignó una sola persona ¿esto era por cada localidad o cómo era el sistema? sí nosotros venimos en relación con el tema de los cupos del Ministerio de Trabajo hace 5 años que venimos trabajando juntos es un acuerdo entre ministros provinciales pero también entre ministros a nivel nacional el acuerdo lo que implica es digo yo lo explicaba tanto la oficina de empleo como el Ministerio de Educación históricamente han competido territorialmente por las ofertas de capacitación laboral porque ellos también tenían la potestad de generar espacios de capacitación nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que en realidad los mejores entornos los mejores talleres están dentro de las escuelas entonces el acuerdo que hicimos es que ellos vengan a las escuelas que no se armen tantas estructuras en vecinales y en otros lugares sino que los vecinos vengan y tomen un taller de soldadura con el equipamiento de soldadura digamos es un acuerdo importantísimo lo venimos trabajando en todas las localidades de la provincia y lo que hacemos es que cada vez que abrimos un curso le damos cinco lugares cinco lugares para quién ellos trabajan con jóvenes con planes nacionales y esos jóvenes tienen una obligatoriedad que es cumplir con una capacitación y como ya no dictan capacitaciones cubren esa necesidad derivándolos a los cursos nuestros así que en este caso ellos pidieron nada más que la incorporación de una persona que ya está verificado que cumple el requisito académico con lo cual quedaría pero digo también para que los vecinos sepan que no es que alguien fue y por un acuerdo con la oficina de empleo entró no son jóvenes que vienen de programas nacionales y que hay que darles un curso que darle la posibilidad de un curso y bueno en este caso tienen cinco lugares en el caso de los vecinos de Callastá a Román ¿cuáles van a ser los requisitos indispensables para poder acceder al curso? los requisitos son iguales para todos hay que tener el segundo año de la escuela aprobado desde la escuela secundaria aprobado es decir lo que era el octavo y noveno es necesario en función de las prácticas que tienen que realizar y no tiene que ver con la localidad tiene que ver con la reglamentación de gas digamos y con el certificado que van a tener lo más importante que recién lo charlábamos con algunos vecinos es que vengan porque la verdad que se hizo un gran esfuerzo en que todos tuvieran lugar en que no fuera San Javier la que lleva profesionales a todos lados sino que cada localidad pueda tener un desarrollo entonces este vecino que salió sorteado si no viene pierde la localidad el lugar ¿se entiende? porque no hay forma de cubrirlo entonces yo sé que es un curso de un año pero vuelvo a decir nadie puede matricular y ejercer profesión en menos tiempo digamos sobre todo con lo complejo que es todo lo que es las instalaciones de gas pero es un curso muy importante y todo el esfuerzo que se hace para que los vecinos obsedan de manera gratuita entonces la verdad que es un derecho digamos para las localidades y estaría buenísimo que los vecinos lo puedan llevar adelante ¿cuándo comenzará? empiezan después del 15 de septiembre ahora tenemos que hacerle queda a la escuela la tarea de verificar todos los legajos ¿sí? tienen que llamar lo que hicimos recién fue sortear 50 lugares en realidad porque lo que estamos armando es un sistema paralelo de titulares y suplentes de manera de ir compensando los espacios que queden vacíos y la escuela tiene que llamar a todos y todos se tienen que presentar digamos estas 50 personas a traer su documentación y de esa forma van a verificar el ingreso haciendo este curso ¿qué es lo que los habilita? haciendo este curso ellos obtienen un certificado como gasista domiciliario que muchas veces por error se le dice el gasista matriculado el gasista es matriculado cuando matricula por el ente regulador digamos que en este caso puede ser litoral gas pero con el certificado de gasista domiciliario ellos matriculan la documentación para matricular es llevar el certificado nuestro y hacer las inscripciones de AFIP que hace cualquier profesional independiente por eso yo también rescataba esto de que lo más importante que tiene que ver con esta profesión lo van a transitar acá en la escuela no es que van a rendir en otro lado ni nada sino que se va a producir acá Carlos la inscripción ha sido satisfactoria estaba dentro de lo que ustedes habían estipulado la inscripción ha sido más que satisfactoria por supuesto que siempre falta un poco más va a haber gente que seguramente va digamos se va a estar enterando en este momento digo a pesar de toda la la publicidad que se hizo al respecto siempre por algún motivo en particular porque hay gente que no se inscribió y eso nos da la pauta de que los inscritos podrían haber sido mucho más aún y nos da la pauta de la necesidad de formarse de capacitarse de la necesidad de oportunidades laborales que tenemos en la costa y de poder aprovechar este tipo de iniciativas ¿no? pero como decía Viviana esta es la primera de muchas es una puerta que se está abriendo de una capacitación que inicia este año pero que a lo largo de los años que nos tocan como gestión y que nos tocan dentro del plan a toda costa vamos a seguir abriendo capacitaciones ya sea de gas como de otro tipo ¿el área no formal sigue vigente en el Ministerio de Educación? el área no formal no existe más somos la formación profesional del Ministerio de Educación más de 1200 cursos en toda la provincia y alrededor de 7000 horas puestas en funcionamiento a lo largo de toda la provincia ha sido un área que ha crecido muchísimo por decisión de la Ministra de Educación un área también muy reclamada en todos los lugares donde ella va la gente le pide más ofertas más capacitaciones tanto para los jóvenes que hoy están fuera de la escuela como para un montón de adultos que en esta coyuntura económica necesitan una nueva herramienta de trabajo así que nosotros hemos dejado de serlo no formal que todo el tiempo parecía una cosa que no se entendía bien de qué se trataba y como formación profesional estamos ocupando un lugar muy importante en todas las escuelas técnicas pero también en los talleres manuales y en las instituciones históricas del espacio que son 28 en toda la provincia y que por supuesto son las estructuras más grandes que tenemos ¿De San Javier le han hecho algún reclamo en especial o que pueda llegar aquí con un curso en especial? No como reclamo sí como un pedido yo creo que volviendo un poco a lo que decía Carlitos me parece fundamental esta inscripción creo que si hubo esta inscripción es porque estamos haciendo lo que corresponde es decir teníamos que llegar a San Javier entonces digo cuando esto ocurre y también me pasaba en Villocampo y en Vera entonces nos damos cuenta que estamos llevando la política donde realmente se tenía que desarrollar y siempre que haya una escuela técnica y haya entornos formativos o talleres nosotros tenemos posibilidad de desarrollar más cosas entonces este es el mensaje que le quiero dejar a todos los vecinos de San Javier nosotros venimos para potenciar el espacio y el año que viene nos vamos a ver con nuevas ofertas que van a estar a disposición de todas las localidades Viviana, muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes y gracias por cubrir que me parece fundamental que la gente pueda observar como se dio todo el proceso Muchísimas gracias Fue una producción de Gigacom